La Vicaría para la Pastoral Juvenil de la Diócesis de Chillán presenta Semilla Joven, esperanza para los nuevos tiempos Abre los cielos, soy Señor, queremos ver tu gloria y sentir tu amor Un programa destinado al diálogo con temas de interés juvenil y pastoral. ¡Bienvenidos! Hola queridos amigos, ya estamos de regreso en tu programa Semilla Joven, esperanza para los nuevos tiempos. Después de las vacaciones, después de largo tiempo, después de Semana Santa y después de toda esta resurrección del Señor, nos encontramos aquí para vivir nuestro programa. Algunos cambios, también para echar de menos. Sí, porque primero tengo que decir que estamos sin Andreita. Andreita, buscando su futuro y la felicito también por ello, se ha cambiado de trabajo y está trabajando en su área y esperamos que le esté yendo muy bien. Creo que está por allá por las trancas, los yeus, que por ahí se están trabajando. Así que le deseamos que el Señor la siga acompañando y que le vaya muy bien y también siga buscando su futuro y se sienta plena también en lo que haga. Pero sin duda la extrañaremos y aquí haremos lo que se pueda siguiendo todo lo que nos dejó. Pero sin duda la vicaría somos mucho más que la Andrés y yo, sino que es un estamento de la iglesia como tal y tenemos que seguir adelante. Pero también con estas palabras damos inicio a una nueva temporada de este programa que lleva bastante tiempo. Ocho temporadas. Y me gusta recalcarlo porque sin duda ha sido con mucho esfuerzo, con cambio de persona. Hasta el momento sigo yo, pero hay que preguntar al señor obispo si quiere que siga, pero hasta el momento sigo yo, pero sin duda es una alegría inmensa compartir con ustedes la alegría de trabajar con los jóvenes y trabajar para los jóvenes y con los jóvenes. Porque ellos también son una parte importante de nuestra iglesia y tienen el derecho de escuchar la buena nueva de Jesucristo. Y bueno, para este primer programa de esta nueva temporada tenemos un gran invitado, un invitado que ya ha estado con nosotros, incluso le han invitado con su mamá, ha estado con nosotros aquí con su mamá también, vía Zoom, porque para las personas que nos están escuchando y no nos ven, les comento que este programa lo estamos grabando vía Zoom, ya que en nuestros tiempos no se pudieron conjugar y hacernos de acuerdo y tuvimos que ponernos de acuerdo y juntarnos por Zoom, que es algo más también la tecnología. Así que para que a Camilo no le cueste tanto editar, lo hicimos por acá por esta plataforma. Por lo tanto, les presento a nuestro nuevo sacerdote. Ustedes lo conocieron como seminarista, como diácono, y ahora es sacerdote para la iglesia católica, específicamente la iglesia que peregrina aquí en la diócesis de Chileán. Sebastián, ¿cómo estás? Muy bien, Pablo, muchas gracias por la invitación al programa. Estaba sacando cuenta que esta es como tercera o cuarta vez que estoy acá en este programa, así que muy agradecido de la invitación en esta oportunidad. Distinta, ha cambiado las cosas durante estos últimos meses, desde la primera entrevista hasta ahora, pero muy contento y agradecido de la invitación de poder participar en este día de este programa. Qué bueno, Sebastián, después vamos a ir profundizando en todo lo que es los cambios y todo, de hecho, saber en qué estás, en qué paro que estás sirviendo, cuál es tu servicio. Vamos a ir profundizando poco a poco en ese contexto. Pero vamos a lo más pronto. ¿Cómo estuvo tu Semana Santa? Bien, fue una Semana Santa súper distinta a otras. Primera vez que me toca presidir las celebraciones eucarísticas. Toda la Semana Santa presidí la parroquia de Pinto. Fue muy bonita. Es distinto vivirla como quien preside la eucaristía a como un fiel más de la parroquia. Pero sin duda alguna fueron bonitos días de poder encontrarme con Jesús por medio de las personas. Y contento porque he sentido que esta Semana Santa ha sido un motivo para que mucha gente vuelva a nuestras parroquias. Cuando veía por medio de las redes sociales las fotos de distintas parroquias de nuestra diócesis y fuera de nuestra diócesis, siento que le hemos ido perdiendo el miedo, parece, a la pandemia. Estamos volviendo a los templos. Y eso lo cuento muy bien. Sin duda, sí. Yo creo que también nuestras celebraciones fueron, como lo dije yo aquí en mi parroquia, fueron un signo eclesial de nuestra iglesia universal. Porque por lo menos aquí, gente de todas las comunidades, gente de otros lugares, venían a las celebraciones. Y eso es lo más propio católico, que sin importar de dónde te encuentres, vas a las celebraciones y te encuentras con la iglesia viva. Y eso es muy bonito, muy bonito. Así que, pero bueno, así que algo distinto a lo que te tocó vivir otras veces. Así es. Como te digo, presidiendo, organizando, como uno llevaba recién una semana o dos semanas de sacerdote, entonces revisando las rúbricas, la omnisal, para no equivocarme en las celebraciones. Estudiando harto durante esos días, pero no, pero muy bonito, de verdad. Estoy contento de lo vivido. Pero bueno, como dice esto, estudiando la rúbrica, nosotros los sacerdotes no es que hagamos lo que se nos ocurra en la misa. No, no, si tenemos que hacer porque viene estipulado. Por lo tanto, tenemos que ir haciendo gestos, actos, movimientos, que el misal sale. Entonces, no es solamente decirle oraciones, o rezar las oraciones, o leerlas. Sino que también tenemos que ir leyendo las rúbricas, que son unas letras rojas, chicas, que tenemos que ir haciéndole caso. Así es. No lo mandamos solos. Exactamente. Y puedo decir, o sea, esto no nos coarta nuestra libertad, sino por el contrario. Nos aseguramos así que todas las misas sean universales. Y que aunque una persona no hable nuestro idioma, nuestra lengua, la pueda entender porque el rito es el mismo. Solamente cambia la lengua. Así que por eso es importante ir viendo estos temas. Bueno, Seba, y también, bueno, tú dijiste que por primera vez celebraba presidiendo, porque igual es interesante el hecho de presidir, pero también vivir como pueblo de Dios. ¿Cómo quedaste después de todas estas celebraciones? ¿Descansadito, me imagino? Bien, en realidad, bastante cansado. Desde el día de la ordenación, el 25 de marzo, han sido días bastante intensos, con hartas misas, hartas celebraciones, una semana santa intensa también. Como decía, me tocó presidir toda la celebración eucarística en la parroquia de Pinto. Sí, cansado, pero un cansado de estos, que a uno lo dejan también con el alma, bien, que reconforta. No un cansancio que pesa, sino que un cansancio, digamos, que vale la pena. Si uno con lo que dijo, celebró, o cómo celebró, o la homilía, etcétera, o una palabra, pudo ayudar a alguien a encontrarse con Jesús. Todo ese cansancio, yo creo, que vale la pena y es parte de nuestra vida. Exactamente. Y eso nos convenció de que en la Semana Santa, nosotros los que nos toca presidir en nuestras celebraciones, somos los que terminamos más cansados, junto con las personas que nos acompañan y nos ayudan. Y después de la vigilia de Pascual, uno solamente quiere poder ir a acostarse, a dormir, porque termina, como dice un hermano nuestro, termina bastante mamado, muy cansado. Pero bueno, es lo que va a vivir. Como bien tú dices, Pablo, es todo un equipo que hay detrás. Que prepara, que coloca un pañito, que prepara las canciones, que pone un sirio, una velita, todo eso lo prepara a alguien. Y eso se agradece mucho, porque si no sería impensable. La preparación de todo lo que hay que hacer. O sea, es un trabajo que va de la mano con nuestra gente, nuestras parroquias, con nuestros laicos, con los colaboradores más directos, porque no podríamos, de manera solitaria, poder organizar todas estas celebraciones. Exactamente, sí. A mí, de todo lo que es Semana Santa y lo que nos tocó vivir, a mí siempre me impresiona cuando hacemos una vigilia Pascual, bien vivida y bien celebrada. Es impactante, impacta. El signo de la luz, el signo de la oscuridad, del canto, yo tuve que bautizo. Eso impacta mucho. De hecho, me quedo con unas palabras que personas dicen, Padre, por primera vez le puse atención a la lectura y la entendí, y la historia de nuestra salvación. Sí, pues, eso es. Por eso yo creo que estas celebraciones que alicales el tiempo necesario, la vigilia Pascual con todos sus signos, es muy potente. Y sabemos que es una liturgia larga, más prolongada que la de costumbre, pero es una vez al año que se nos pide participar de esta celebración, y hay que hacerlo con alegría. Yo les decía a las comunidades el día domingo de resurrección, que un cristiano, un católico que no celebra la resurrección, es que no es cristiano, o sea, es el misterio central de nuestra fe. Si Cristo no ha resucitado, van a nuestra fe, y era el apóstol entonces. O sea, tenemos que vivirla con alegría, con todos sus signos, y dedicarla, o sea, si la vigilia dura o dura, bueno, una vez al año que pasa o dura en el templo, o sea, no nos pasa nada, pero es el misterio central de nuestra fe. Ay, que duró tres horas. Seguro, hermano. Seguro. Porque también tuvimos bautizos. Pero como tú bien dices, cuando uno se introduce en la liturgia, va siguiendo la lectura, el canto, etc., no se hace pesado. No, no, no. Y si se hace algo mucho más rico, mucho más rico, más llevadero, realmente invita. Eso sí, algo que tenemos que ir trabajando como iglesia en Nueva Tania como tal, es cómo incorporarnos solamente a más laicos, sino también al mundo juvenil, porque no podemos negar que estas celebraciones, que son bastante largas, y que para muchos de ellos no tienen sentido, nos vienen, nos vienen, les cuesta. Y yo lo entiendo, sí. Cuesta, pues cuesta. Cuesta estar sentado tres horas, cuesta estar parándose, sentándose, siguiendo el ritmo. No, cuesta, cuesta, y no los culpo, sino que al fin de cuentas nosotros no hemos tenido tampoco la capacidad de enseñarles, de educarlos, o de introducirlos en este gran misterio. Sí, yo creo que hoy en día en la iglesia es un tema que, bueno, lo venimos conversando hace años, pero el tema de los jóvenes es un desafío tremendo. Y como bien tú dices, ¿cómo lo integramos a ellos en estas celebraciones? He visto en parroquias, por ejemplo, las fotografías que se proyectan jóvenes representando el diacruz o con otras actividades. Pero claro, son cosas puntuales. Pero en la mayoría de nuestras parroquias yo creo que no tenemos jóvenes que, por ejemplo, puedan hacer ese servicio o ayudarnos con los cantos, la liturgia, o que asistan simplemente a vivir las celebraciones como el resto de la comunidad. Claro, y también que este tema de la juventud de la iglesia tenemos que ir entendiendo que de repente como iglesia, como miembro de la iglesia, no entendemos bien su participación. Muchas veces la entendemos solamente como para proyectar el futuro, para que la iglesia no muera, y estamos equivocados. O sea, no necesitamos la juventud para eso. Necesitamos la juventud para que a cada vez siga y mesa, sino que necesitamos, porque necesitamos anunciar a Jesucristo y también el hecho de que ellos nos muestren un Cristo más joven, más vivo, más dinámico. Cosa que podamos conquistarnos todos de él también. El tema de la evangelización no es algo exclusivo de los adultos, de los jóvenes o de los niños. No, es de todos. De todos. Desafío. Desafío para los nuevos tiempos, como dice el... El eslogan de este programa, ¿cierto? Así que... Pero bueno, no, pero bastante esperanzador. Bueno, te comento, y le comento también a la gente que nos escucha y nos está viendo. El martes recién pasado estuve en la asamblea plenaria con los obispos que están en Santiago. Y le fuimos a presentar, junto con la Comisión Nacional, porque por eso me tocó ir a mí, la Comisión Nacional de Pastoral Jovenil, a presentarle un documento que se llama Frecuentemos el Futuro. Es donde habla de todos estos desafíos. Nos dice lo que tenemos que hacer. Pero si nos da muchas pistas. Y un documento que realizamos nosotros aquí en Chile, que es bastante interesante, que ya prontamente se va a liberar por la web y en PDF, para que lo podamos leer y también estudiar. Y también aplicar ciertas cosas que dice ahí. Este mismo hecho de que los jóvenes son no solamente el futuro, sino no solamente el hoy, sino que la hora de Dios. El hecho de que tenemos que anunciar el Jesucristo resucitado de los jóvenes porque tienen el derecho de escucharlo, de sentir también partner con ellos. Hacer una pastoral de juvenil en Chile no es jugar a la segura, sino que también es arriesgarse. Arriesgarse de que muchas veces dentro de su mundo juvenil nosotros no lo entendamos, no sepamos que necesitan. Es un mundo totalmente desconocido para la mayoría nuestra. Y eso también se lo planteamos a los obispos y podemos decir que nuestros obispos están bastante receptivos. También nos podemos caer en la tentación que es la gran prioridad de Chile, la iglesia chilena evangelizar jóvenes. No, no, no. Es una de las prioridades porque los que sufren, los pobres, también son prioridad. Pero el tema es que no solamente nos preocupemos, sino que nos ocupemos en esta evangelización. Así que fue interesante esa exposición que hicimos con los obispos que tengo que decir que directamente que nos salga de aquí. Pero me puse algo nervioso. Estaba como peor que una universa si estaba con todos los obispos al frente. Imagino. Bueno, exponiendo. Exponiendo. No es tan fácil. No es tan fácil. Y bueno, y aparte que estaba el nuestro hijo, así que no... No es tan fácil. Yo pensé que iba a ser más facilito, pero no. Cuesta, cuesta. Me imagino. Así que... Pero bueno. Oye, te invito a un tema musical. Muy bien, pues. A que lo escuchemos. Mira, vamos a escuchar un tema que, como estuvimos hablando de Semana Santa, que es bastante bonito, que habla de esto mismo, de que Cristo vive, que realmente Él no está muerto, que la... la piedra está... tan corrida, que realmente no... como se dice, no está en el sepulcro. Y lo canta en un cover, podemos decir, que lo canta Verónica Sanfilippo, pero la canción original es de Nicolás... Nico Cabrera, no es Nicolás, es Nico Cabrera. Así que, por nuestro audio esperamos que les guste. Cristo vive Al verte en la cruz mi fe se espantó, fieles eran pocos que te creyeron, y al ir a la tumba mi esperanza surgió, le ganaste a la muerte y el pueblo exclamó, Vives, vives, Cristo, vives. Vives, 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 Cristo, vives. La muerte no puede contra ti, espantas el pecado en mí. La muerte no puede contra ti, espantas el pecado en mí La muerte no puede contra ti, espantas el pecado en mí La muerte no puede contra ti, espantas el pecado Vives, vives, Cristo, vives Vives, vives, Cristo, vives Vives, vives, Cristo, vives Vives, vives, Cristo, vives Interesante como va planteando el tema de la resurrección Con cosas tan sencillas y como dice el Evangelio No roca, no cuerpo O sea, eso es la resurrección Que muchas veces no tiene explicación No tiene explicación para nosotros Pero sí Imposible Imposible, imposible entender racionalmente De hecho yo le hablaba aquí a la gente De que la resurrección de Jesucristo Es de otra forma a la de Lázaro A Lázaro tuvieron que sacarle las vendas Acá las vendas estaban tiradas en el sepulcro Y el cuerpo no estaba Aunque se le aparece en medio de los apóstoles Las puertas cerradas Pero come, comparte No era un fantasma Sino que es Jesucristo resucitado Así que es mejor canción para empezar esta nueva temporada Que también de la alegría de la resurrección Porque estamos en la octava de Pascua ahora Así que seguimos celebrando que Cristo ha resucitado Claro, o sea, eso hay que verlo Y hacerle sentir a la gente que la Pascua dura 50 días Esta alegría de la Pascua Porque tenemos muchas veces la tentación De que preparamos una hermosa vigilia pascual Y quemamos todos los cartuchos ahí Y está bien Pero se nos olvida que tenemos que prolongar la Pascua Durante hasta Pentecostés O sea, esta alegría pascual que no se nos pase Este es el carrete más largo que he tenido en mi vida 50 días carreteando ya Y después más encima de los 50 días estaba en Pentecostés Entonces, esto no para, esto sigue El cuerpo después necesitará un descanso Tanto carrete Bueno, y la misma iglesia nos va a ir presentando Durante los domingos Distintas celebraciones y fiestas Que nos recuerdan eso Que estamos viviendo este tiempo precioso de la Pascua Exactamente Muy bien, siempre Vamos ya directamente a tocar Vas a la invitación aquí Y hablemos un poco de tu vida Resumamos brevemente Tu vida, dónde eres Cuántos hermanos son Tus papás Brevemente porque Para personas que recién te vienen conociendo Y otras que ya te conocen Para decir, ya está contando lo mismo de siempre No, no, no Sino que Tampoco vas a contar cosas nuevas Pero Pero un poco resumir De dónde eres Dónde estudiaste Cómo en tu vida Dale Bueno, siempre he vivido en Bulnes Soy hijo de Alex y de Rosa Mi papá Tengo un hermano Gonzalo Tiene años mayor que yo Me digo que siempre estuve en Bulnes Hice la enseñanza básica Media Allá Terminaba la enseñanza media Entro a estudiar ciencias políticas En la Universidad de Concepción Un par de meses Pero en realidad En mi corazón En mis sueños En mis sueños En mis sueños En lo más profundo De mi ser Siempre esta inquietud De querer ser sacerdote Creo que siempre estuve ligado Al tema eclesial Siempre con alto y bajo ¿Cierto? Pero siempre como una profunda Idea De De querer ser cristiano De vivir una vida cristiana Y Y cuando Bueno, estos días Nací de muchas emociones Y muchos recuerdos Etcétera Y aparecían estos momentos De quizás De la niñez En que Igual en algún momento Pensé en ser cura O jugaba a ser cura No sé Pero creo que esto Quizás siempre fue como Un deseo del corazón Estaba presente en el corazón Soy un convencido Que el Señor Cuando nos llama Nos llama del vientre De nuestra madre Esta vocación Siempre ha estado Pero en un momento De la historia De cada uno de nosotros Se despierta Y yo creo que ese despertar Forma allá De la enseñanza En media El testimonio De los sacerdotes De los semineristas De De la iglesia Que pude conocer En ese momento Sin duda alguna Fue una ayuda Para poder Despertar en mí Esa vocación Que el Señor Ya había suscitado Desde siempre Qué bueno Qué bueno, sí Recordaba cuando te decía Que de niño jugabas Y que recuerda Mi mamá me dice Lo mismo a mí Pero yo no recuerdo No He dicho acá Hecho memoria Pero no hago memoria Y no No Hay algo que no No logra llegar A ese momento De repente digo Será ¿Verdad que mi mamá Dice que yo Que yo jugaba a ser cura? No me acuerdo Para nada Pero son cosas Que uno va viviendo Pero bueno Sí, como dices tú Cada uno de nosotros Venimos de familias concretas Nada de extraordinario Nada de extraordinario Somos de personas concretas Familias que Con su carisma Sus problemas Sus virtudes Su propia religiosidad También O sea No podemos decir Lo menos yo Personalmente No puedo decir Que mi familia Sea así 100% católica Devota De misa dominical No Tristemente Y tengo que asumir La realidad de mi familia Y la quiero mucho Igual No es tan devota Como uno esperara Como que Dice No La vocación De un sacerdote Nace de una familia Bien constituida Nace de una familia Que va a misa Dominicalmente Sagradamente De una fe popular De una fe popular Muy arraigada Lo menos en mi caso En mi caso En mi caso no No Y tengo el caso No sé Actualmente Del vicario Para la pastoral De Concepción El padre César Pedrero Tampoco Tampoco Por lo tanto Como otro dice Este es un misterio De Dios Nomás ¿Por qué nos llama? ¿Por qué nos elige? ¿Por qué nos ama? Nomás Yo por lo menos No le encuentro Ninguna otra explicación Yo Claro Bueno La vocación Siempre un misterio Y entra el cuestionamiento ¿Por qué yo? Con todo nuestro pecado Con toda mi miseria Con toda mi falta Etcétera Pero yo creo que Nace de la profunda Concepción De sentirnos amados Por Jesús Y que a pesar De todo lo que Podemos hacer O hacer mal Jesús nos ama Y ha fijado Sus ojos en nosotros Y no es tanto Lo que nosotros Podemos hacer Sino lo que Jesús Puede hacer Por medio de nosotros Yo He visto en estos días El cansancio Propio de la celebración Y todo Humanamente Es para estar Como chato Pero en realidad Es una gracia Que nos imprime Jesús Para poder llevar adelante La misión O estos días Mis primeros días Como confesor Muchas veces Sentido eso La gracia de Dios Para poder dar un consejo En un momento determinado Porque desde Desde mi pobre Desde mi pobre mente Y corazón Me cuesta Poder ayudar a alguien Pero el Señor Suscita las palabras Necesarias En el momento oportuno Entonces confiarse en eso De que Somos sacerdotes Para el Señor Y que el Señor Es el que nos ayuda Muy bien Provención un poco más Seba Ya hablaste un poco De tu familia Y todo ¿Cómo fue tu preparación Para el sacerdocio? No sé Me acuerdo Tú deciste Que muchos te felicitaban Felicidades Porque llegaste a la meta No sé si esto es una meta Pero es un servicio Mira Voy a responder Con dos cosas Vivía en el día De la ordenación sacerdotal En la humilidad El obispo Recordaba Casi al final De su humilidad Que mi tiempo De formación Fue un tiempo De la crisis eclesial Más potente Sobre todo No podemos dejar De mencionar Que en nuestra diosa Si la crisis eclesial Se vio de una manera Más distinta Y más intensa Yo ingresé En el 2015 Al seminario En ese entonces Éramos No recuerdo Si 44 O 45 Seminaristas En total Y de mi curso Los que entramos Ese año A la formación Éramos 13 De esos 13 Actualmente Somos dos Santiago Que es diácono En el tránsito Esperando su ordenación Sacerdotal Y yo El resto Dejó la formación Siguieron caminos Distintos Muchos Pero creo que la mayoría Está muy bien Y contentos Decidieron que su vocación No era esto Pero me tocó Ver un seminario lleno Y cuando regreso Habían cuatro Seminaristas En el seminario O sea Nosotros terminamos Ocupando las piezas Que eran para los alojados En vez que eran Las piezas De los señalistas Por Por la escasez De vocaciones Y en segundo lugar Tú me preguntabas El tema De la meta Mucha gente Ha dicho Lo felicito Padre Llegó a la meta No creo Que sea esta La meta Es Como tú dices Una vocación Es un servicio Hacia la iglesia Pero yo lo dije También en el discurso Ese día De la ordenación Para nosotros Los cristianos La meta Del cielo Y mi meta Es llegar al cielo Por medio De este ministerio O sea Mi santificación Tiene que pasar Por medio De mi vida Con todas Mis fragilidades Pero buscar La santidad De vida En este estado Que he elegido También para vivir Entonces Si bien es cierto Humanamente Se puede ver Que ya En la meta Soy sacerdote Pero la meta Es ser sacerdote Igual Hasta el día De nuestra muerte Perseverar Hasta el día De nuestra muerte Y podríamos decir Te digo Seba No para desmotivarte Pero Todo lo que he vivido En este momento Es lo más fácil Ahora empieza Un poquito complicado El hecho de ser fiel También En esto En este mundo Que el Señor Nos va regalando Y nos va dando también Digo complicado No Porque es imposible No, no Como en todo Porque ser Laico Ser papá Ser mamá Es muy distinto A ser solteros Sin responsabilidades A ese nivel Para nosotros Claro O sea Ser sacerdote Acompañar gente Tiene su Su dificultad Tiene su complicación Pero también Es lo que nosotros Asumimos Y tenemos que enfrentarlo Todos los días Todos los días Mucha gente pensará De que Porque somos sacerdotes Ya tenemos el cielo ganado Y que ya somos unos santos Y que solamente Andamos viendo Cosas bonitas Y que Pensamos por las cosas bonitas No Si Somos tentados Igual que ustedes Que las personas Que nos ven Y nos escuchan Por el diablo O sea Somos tentados ¿O no se va? Sí No Y la tentación Pasa en cosas Muy mínimas Que por ejemplo Abandonar La vía de oración Que es la promesa Que hemos hecho De rezar siempre Por el pueblo de Dios O de repente Decir Abandonar la oración Por quedarse Media hora Más acostado No sé O O no sé Nos piden ir a visitar A un enfermo O está la tentación De decir Bueno estoy cansado En otro momento voy Quizás son cosas Muy humanas Pero que para nosotros Se juegan nuestra vida Por nuestro ministerio Está en eso En atender al pueblo Que se nos ha confiado Y Y para eso En realidad Ya no deberíamos Tener tiempo Debería ser todo el día Toda nuestra vida Sí Yo llegaba de repente A esta conclusión Conmigo Conmigo por lo menos Y aquí Me voy a perdonar Los otros hermanos cura O un sacerdote O un hermano cura Que esté escuchando Este programa Yo de repente Yo de repente El Señor me eligió Para puro salvarme Porque no sé Si iría a misa Un domingo A las 9 8 de la mañana 10 de la mañana En el campo Yo siendo de campo Me pondría a hacer otras cosas Y yo en cierta forma Como hice esto De repente Me quedaría acostado Hoy día No iría por ninguna parte Pero claro O sea Mi servicio Me obliga a ir Obligación que No arrastro Pero si de repente Uno dice Me quedaría acostado Un poquito más Pero bueno Eso es la gracia Y también Nuestra parte frágil Y humana No somos superhombres No somos robots Tenemos sentimientos Nos cansamos Sufrimos Como un día También escuché A un hermano cura En una humildad Por ahí De nuestra diosa Decir Decir algo muy cierto Y sobre todo Para los cambios Épocas de cambio Que nos toca cambiar De parruquia También sufrimos También sufrimos El cambio de lugares De cuando estás Cinco Cuatro Seis años En una parruquia Donde ya te estás Acostumbrando A conocer la gente Tienes la pieza A tu gusto Y después Te cambian de parruquia A conocer nuevamente Gente A lugares desconocidos Hábitos desconocidos Pues este Y uno sufre también Son realidades Que vienen Con nuestro Con nuestro servicio Bueno No sé si te han dicho Eso Seba Pero si no Date por entendido La letra chica Bueno Saber que estamos De paso Pero Por las parruquias Cierto Por las comunidades Pero es Lógico Que uno va Formando lazos De cariño Con las personas Con los colaboradores Más directos De las parruquias O también Como tú dices Con los espacios físicos Uno se acostumbra Se acomoda De cierta forma Pero claro También tenemos Que morir a eso Porque somos Sacerdotes Para la iglesia No somos Sacerdotes Solo para una comunidad Una parruquia O para un grupo De personas Somos sacerdotes De la iglesia Y para la iglesia Y donde la iglesia Nos necesite Aunque nos cueste Tenemos que ir A la misión Exactamente Como muy bien Tú dices Aunque nos cueste Lo aceptamos Y vamos Pero sea Muy bien Cuéntanos Cómo fue Esa previa Desordenación sacerdotal Fue intenso La gente Yo creo que No piensa En esto Pero hay muchos Detalles que ver Antes de la ordenación Si bien es cierto Uno Y yo he tenido La gracia De que mucha gente Me ayudó Etcétera Con muchas cosas Pero igual Hay que estar atentos Por ejemplo Los cantos Las lecturas Quien va a leer Organización Pero mira Revelemos De digamos Secreto Porque no todos lo saben ¿Cuál es el primer paso Para pedir La ordenación sacerdotal? Porque se pide No es que te la den El primer paso Es que Yo quería pedirla Pero en segundo lugar Es mandar una solicitud Una carta formal Al obispo Y el obispo Lo conversa Con su equipo Con su gente Más cercana Para poder Tomar la decisión Claro Entonces Claro Mandar una carta Y ahí Esperar La aceptación De esperar De que Te puedan dar Una respuesta Nunca te dicen En qué fecha Te van a dar La respuesta Sino que Hay que esperarnos Hay que esperar Y eso de repente Los nervios La ansiedad Que son propios De cada uno De nosotros Juegan en contra Y cuesta Y cuesta Pero bueno Tú Bueno Escribiste La carta ¿Quién Revisa esa carta? ¿Qué pasa Con esa carta? Bueno La decisión De solicitar La ordenación Después Habla conversado Con mi director Espiritual ¿Cierto? Y sobre todo Conversarlo Con Jesús Mando la solicitud Al señor obispo Ahí con su Consejo de órdenes Que creo que El mismo consejo De vicarios Biscopales Y demás Aprueba la solicitud El obispo Me llama Me dice Que ha sido aceptada Le pusimos fecha A la ordenación Y todo este tiempo previo O sea Vivir un retiro La iglesia nos pide Tener un retiro previo Antes de la De la ordenación Y ver temas Tan domésticos Como Los ornamentos Que uno va a utilizar Del día de la ordenación Etcétera Invitar gente A las personas Que uno quiere Yo debo confesar Que Vié más de 800 invitaciones Y Y también Hay mucha gente Que a uno se le queda Pero no es porque No quiera Sino que 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 es imposible Y es la gente Que uno ha ido Conociendo En las comunidades ¿Cierto? En la vía Pastoral Que uno se siente Agradecido De ella De su presencia Y obvio Que hay que hacerlas Partícipes En este momento De la historia Exactamente O sea Partícipes Pero bueno Así que También Reconocíamos En toda ordenación Muchos Te molestábamos El último Gran Moicano El último Sacerdote Por mucho tiempo Más Y aunque suene Simpático Para la risa Lo tenemos Lo tenemos Para la talla Es la Cruda Triste No sé Cómo definir En realidad No es para que Cerremos la iglesia Por fuera Y nos vamos Para la casa Pero Realmente Al momento De hablar contigo Y que las personas Nos escuchen Y nos vean Es también Hacer presente Y patente Una realidad Que está viviendo Nuestra diócesis No tenemos gente Jóvenes Que estén en el seminario Estén en periodo De formación Porque yo creo Que jóvenes Que se cuestionan La vocación Jóvenes Que se preguntan Por ser sacerdote Hay Hay Cada una de esas Capaz que tengan miedo No tengan la valentía O la fortaleza Más que valentía Fortaleza Para mencionarlo O incluso Para darlo a conocer Públicamente Pero yo creo Que por ahí Hay Entonces en este En este sentido Para nosotros Es una alegría Tener un nuevo sacerdote Pero también Es preocupante Saber que Chuta Va a costar sacar otro Tener otro hermano Pura Nuevo Si mira Es una realidad Como tú dices No tenemos a nadie más Pero yo también Concuerdo un poco Con lo que el obispo Decía en la misa De Crismal Que tenemos que Contentarnos también Con lo que tenemos O sea Yo creo que el clero De Chillán Es un clero Súper trabajador Son sacerdotes Que trabajan mucho Cada uno Con sus virtudes Con sus Sus teclas Digamos Con lo que la apasiona Pero un clero Que trabaja mucho Somos muy pocos Y trabajamos mucho Y en segundo lugar No dejar De preocuparnos Con las vocaciones Y ocuparnos Y ocuparnos Preocuparnos Y ocuparnos Porque si bien Es cierto No tenemos Seminaristas En este momento En la diócesis Pero soy un convencido Que el Señor Está llamando Y nosotros Tenemos que ayudar A que otros Se encuentren Con Jesús Que lo encuentren Y respondan A ese llamado Para mí igual De cierta forma Es como Un peso El saber Que soy el último De los sacerdotes De la diócesis En este tiempo Y quizás Por mucho daño Voy a ser El sacerdote Más joven De la diócesis Pero también Me desafía A luchar Y pelear Por el tema Vocacional Integrarlo En las comunidades No hay misa Que no rece Por las vocaciones Y también El otro peso Y es como Algo más Anecótico Es que Soy el sacerdote Más joven De Chile Y seguramente Voy a ser El sacerdote Más joven De Chile En edad Por mucho daño Tengo solo 27 años Y los que vienen A futuro Que están esperando La ordenación Casi todos Son mayores De 30 Entonces también Es como Un desafío Eso Ser el sacerdote Más joven Del país Y ver Que al menos Nuestra diócesis No tenemos Más vocación En este momento Sí Sí Pero bueno Como tú muy bien Dices Más que para Desmotivarlo No Hay que seguir adelante Porque Esta tarea Y esta misión No es nuestra Sino que es del Señor Él nos dejó En la iglesia Esta misión Y aquí la cumpliendo Por Para que No para que la iglesia No nos acabe No nos preocupa eso Nos preocupa Que el evangelio Se siga Proclamando Se siga Anunciando En esta tierra Que es nuestra tierra De Newble Así que Pero bueno Seba ¿Te parece que te invito A un nuevo tema musical? Esto te va a sorprender Perfecto No sé si Había escuchado Este tema musical No sé si alguna vez Escuchaste Yo creo que Mucha gente Lo va a escuchar Farruko Un cantante de reggaetón Si, si Lo que pasa Que Farruko Se convirtió O sea Dejó todo ese Mundo de reggaetón Aunque él No le aportaba A él Entonces Ahora hace música Cristiana Música cristiana Y hace rato Que ya viene Esta conversión Y ahora vamos a escuchar La canción Que hizo con Onel Díaz Que se llama Misericordia Imagínate Un cantante de reggaetón Que es muy famoso Top Ganó muchos premios Y ahora se convirtió Y canta Música cristiana Así que Lo invito a que escuchemos Misericordia De Onel Díaz Y Farruko Llegué Llegué hasta el punto Más bajo de mi vida Me acostumbré a sorreír Solo por esconderme Las heridas Tocaste el fondo Buscando una salida Pero recordé Pero recordé Que Dios me dijo Que de mí nunca se olvida Y cuando lo necesité Yo vi su mano otra vez Sin merecerlo Sin merecerlo Y aunque fui yo el que falle Yo vi su mano otra vez Sin merecerlo Sin merecer Soy producto de su misericordia Sé que no merezco Su misericordia Pero él me regaló Su misericordia No me abandonará Él no me fallará Primero que nada Gracias es la que estoy Yo tengo mil batallas Pero pa'lante voy Sin él nada es posible Bendecido yo soy Que hubiera sido en mí Donde estaría hoy Bendecido por todo lo que me ha dejado tener Bendecido porque mis hijos puedo ver crecer Bendecido el enemigo no me verá caer Misericordia tuvo él Y aunque ande en valle de sombra y de muerte No temeré Cuando me falten fuerzas de su promesa Me agarraré Y aunque ande en valle de sombra y de muerte No temeré Y aunque se levante en guerra Pa' atrás no retrocederé Soy producto de su misericordia Sé que no merezco Su misericordia Pero él me regaló Su misericordia Pero no abandonará Él no me fallará Y tú me fuiste a rescatar Cuando mi esperanza estaba perdida Cuando ya nada bueno me salía Ya yo me había cansado de buscar alternativas Hasta que tú llegaste y me diste amor sin medida Y aunque mi mundo se derrumbe Y el sol ya no me alumbre Tú no fallarás Tú no fallarás Y aunque mi mundo se derrumbe Y el sol ya no me alumbre Tú no fallarás Tú no fallarás Soy producto de su misericordia Sé que no merezco Su misericordia Pero él me regaló Su misericordia No abandonará Él no me fallará Farro Farro Unas días Unas días Y es que Aún sin merecerlo Con tanta maldad en nuestros corazones Jesús Dios su vida por nosotros Amén Amén Oye, muy bien Después de este tema musical Seba ¿Qué te parece esta canción? A mí por lo menos me impresionó este Como Son capaces De en su propia vida Experimentar Algo de Dios Y eso lo hace cambiar No sepo Farro que habla directamente De la misericordia de Dios Si sabes que Más que la canción en sí Eso Es Mi mala atención Este cambio de vida Que puede provocar El encuentro con Jesús Una persona famosa ¿Cierto? En el rubro De la música Del reggaetón De dejar de hacerlo popular Por algo impopular Porque Es cambiar su vida Rotundamente Y anunciar a Cristo Por medio de la música Es un llamado a atención Del encuentro personal Con Jesús Cómo es cambiar Capaz de cambiar Toda nuestra vida Y el costo Que eso lleva Exactamente De hecho No es el único Porque hay otro Otro grupo famoso También Son My Four Que San My Four De que Era también cantante Popular Y que le iba muy bien Y lo dejaron Y se convirtieron También Ellos se convirtieron Al catolicismo Y son cantantes Católicos Y le va muy bien Canciones muy buenas Muy bonitas Para un mundo jovenil Que también Nos ayuda Entonces Pero bueno Son estas conversiones Que sean solamente En el encuentro Personas con Jesucristo Conversiones también Que de una u otra forma Tú y yo Seba No hemos experimentado Por eso estamos Metidos en este mundo Que no es fácil Un mundo que tampoco Le agrada mucho al mundo Y es en este mundo Donde El diablo También Nos tienta bastante Así que Pero bueno Son opciones de vida Que tenemos que ir haciendo Cada uno de nosotros Así que Pero bueno Sí Una conversión permanente Exactamente Una conversión permanente Muy bien Seba Para seguir avanzando De tu historia Y de tu Ordenación sacerdotal Podemos decir Hasta el momento ¿Con qué De tu vida De sacerdocio Que lleva hasta el momento Te ha impactado Te ha encontrado Así Wow Esto es increíble ¿No es increíble? Wow Mira que bueno soy No no Increíble Increíble esto Chuta La gracia de Dios Se manifiesta Por medio de mí En esto Concretamente Te llama la atención a ti ¿Sabes lo que a mí Me llama la atención? Más allá de los Sacramentos celebrados Etcétera Recuerdo un sacerdote Que me acompañó En la dirección espiritual Por harto tiempo En el seminario Que él decía Que si en el mundo Quedara un pan Y ese pan Lo tuviera un pobre La mitad Sería palcura Y he experimentado Eso El cariño De la gente En las comunidades Por la presencia Del sacerdote Independiente De quien sea En este momento Soy yo Pero el cariño De las personas Hacia el sacerdote Me impacta mucho Como nuestra presencia Es importante Para la comunidad La gente O los medios De comunicación De repente Nos hacen sentir Que ya no somos Importantes Que nuestro trabajo No vale Pero para la gente Importante Insisto Y recuerdo Lo que decía Este cura Si quedara un pan La mitad Sería para nosotros Y eso Lo experimentamos Claro Hay una que clarificar Un poquito Porque se puede Mal entender eso Y claro No porque nosotros Lo deseemos así No porque nosotros Lo solicitemos así O sea un requisito nuestro La gente Como tú me lo dijiste Es tan generosa Es tan cariñosa Nos quiere tanto A pesar que tengamos Nuestras falencias Que es capaz De entregar esto A un cura Se lo agradecemos De corazón Su gesto Su cariño Entonces Pero bueno Hay que Devolvérselo Haciendo cosas de Dios Sí Entonces Eso es la importancia Del sacerdote En las comunidades Y como tú dices Retribuir Ese cariño Ese afecto A la gente Hacia nosotros Haciendo bien El trabajo Que nos toca hacer Hacer bien la pega Sea poca O sea mucha Tratar de hacerlo bien Exactamente Hacerlo bien Y bueno En la actualidad ¿Dónde estás? ¿Qué servicio Te toca prestar En la diosa Así como sacerdote? Cuéntanos Para que la gente Se entere En pocas palabras ¿Qué estás haciendo? Estoy como vicario parroquial De la parroquia de Pinto Ahí vivo junto al padre Luis Concha Y atendemos Las dos parroquias De Pinto Y Hueco Ahí nos estamos Apoyando mutuamente También el obispo Me ha pedido El servicio De coordinar La pastoral vocacional De la diócesis Junto a un equipo De otros sacerdotes Y además Soy capellán Del Instituto Tecnológico De la Universidad Católica De la Santísima Concepción En su sede en Chillán Y como me sobra tiempo Tengo una hora de clase También ahí en la universidad Acompaño un curso Así que Con hartas cosas Pero También es bueno Mantenerse ocupado En las cosas de Dios De la iglesia Para que vean que No es que nos pongamos Aflojear Todos tenemos Nuestro servicio Que lo hacemos Con mucho cariño Y también Con mucha alegría Pero bueno Seba También para Como está Encargado de coordinar La pastoral vocacional ¿Qué le diría A los jóvenes En el mundo de hoy? ¿A qué lo invitaría? Yo invitaría A los jóvenes A atreverse A probar Y a dejarse Enamorar por Jesús Que el Evangelio Que es el mismo Evangelio Hace dos mil años Siempre en novedad Y Jesús Algo nos está diciendo Hoy en día A cada uno de nosotros En segundo lugar El Atreverse A tener este Encuentro con Jesús En un mundo Vacío Vacío O sea Vacío de valores Vacío de De contenido Intelectual Incluso Jesús quiere llenar Esos vacíos Y lo llena Verdaderamente Y en tercer lugar Y esto Desde mi experiencia Es posible Ser feliz En esta vida Si bien es cierto Tenemos hartas Privaciones Pero que las aceptamos Voluntariamente Es posible Ser feliz En la vida Sacerdotal Yo creo Yo creo que tú Pablo O los sacerdotes Mayores De nuestra Dios Han experimentado Esa felicidad Que es posible Y cuando vemos El testimonio De los sacerdotes Más ancianos De nuestra Dios O que hemos conocido Es posible También la perseverancia Hasta la muerte Entonces Que los jóvenes Se atrevan A que en esta vida Se puede ser feliz Y somos felices Con altos y bajos Como lo es la vida Como es la vida Verdadera Pero En esta vida Sacerdotal Podemos ser Extremadamente felices Exactamente Muy bien Seba Muchas gracias Por tu tiempo Por tu testimonio Por tu dedicación Pero esto todavía No termina Sino que estamos dando El momento final Bloque final De este programa Primer programa De la octava temporada Temporada Que Iniciamos Con mucha alegría Mucha esperanza Y también En esta nueva época Y Tenemos que empezar También Con 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 Recomendaciones ¿Qué le recomendarías Tú A nuestro Auditores Lo que sea Lo que Tú crees Que sea mejor Para ellos En el orden Que sea Sí Bueno Recomendar A los Auditores Me voy por el lado Espiritual En que no Pierdan La posibilidad De celebrar Esta pascua Estos 50 días Que la iglesia Nos regala Cuando leemos Los textos bíblicos Sobre todo A la primera lectura Nos damos cuenta De cómo La iglesia Se ha seguido Formando Se fue formando Los primeros cristianos Las primeras comunidades cristianas Y que puede ser Algo muy rico Para nosotros Para la renovación Eclesial Que tanto Anhelamos Pero bueno No cree en Dios No cree en Dios Con dificultades Película o documental Amén Y la pueden encontrar En Star Plus Estoy pasando La propaganda Aunque no Sea nuestro auspicio Ahora Pero hay que decirlo Porque después van a preguntar ¿Dónde está Esa Esa película O ese documental Se ha seguido En Star Plus Y se llama Amén Cevita Saludos ¿A quién quiere Mandar saludos? Mira Antes de los saludos Quiero aprovecharme De la radio De este medio Para recordar Que el domingo 30 de abril Es el domingo Del buen pastor Ya Y es una invitación Para que recemos Por las vocaciones Ese día Especialmente Al sacerdocio Y a la vida consagrada Para el domingo 30 Será llegar A las parroquias Un material audiovisual Y la clásica Estampita De las vocaciones Para el sacerdocio De nuestra diócesis Que donde les pido Que por favor Recemos Encarecidamente Y invitar a todos Para el jueves 4 de mayo Donde tendremos En la iglesia catedral Adoración al santísimo Desde las 8 de la mañana En adelante Pidiendo por las vocaciones A las 7 de la tarde Tendremos Una oración cantada Y terminaremos A las 8 de la noche Con la misa Presidida por el obispo En la cual también Queremos invitar A los jóvenes De los colegios De los movimientos De las parroquias A participar De esa eucaristía Así que Ahora mando los saludos Los saludo a mi familia A las comunidades parroquiales Que nos escuchan Sobre todo Si en este día Hay gente de Pintinto De Coyueco Que se conectan a la radio De burles de mi parroquia Enviarle un afectuoso saludo Y cariño En este día Muchas gracias Seba Seba muchas gracias Por todo Por tu tiempo Por tu dedicación Por tu entrega Generosa al Señor Y también Por estar aquí Justo con nosotros En este primer programa De esta nueva temporada Así que Muchas gracias Y animo en todo Que te toca Ir viviendo Nuestra vida sacerdotal Cotidianamente Y también A todos los que nos están Viendo y escuchando Muchas gracias Para todos los que nos están Viendo y escuchando Nuestras radios Nuestras redes sociales Un caluroso Abrazo Que el Señor Les bendiga Y nos estaremos viendo Y nos estaremos viendo Si Dios así lo quiere En 15 días más Y esperamos que Con muchas sorpresas Que el Señor Les bendiga Y nos vemos Chao Chao Esto fue Semilla Joven Esperanza para los nuevos tiempos Un programa De la Vicaría Para la Pastoral Juvenil De la diócesis San Bartolomé De Chillán Nos encontramos En 15 días más Abre los cielos Hoy Señor Queremos hoy Abrirte Nuestro Corazón Abrirás los cielos Hoy Señor